He grabado una vez, he grabado una vez, muchachos Yo Cancerbero Rialengos Si un estudio Si un estudio Se expande la enfermedad De raperos con flow de Bobby Soy el que tiene el color y el sabor del brownie You know me? No te dejas de ser un rookie, mi flow come por oro El tuyo puro chiquicookie Bajo efecto de que pepa anda Rivo trilo rupi Causan que tu suenes estupi Mientras algunos me comparan con Snoopy Y a su keba le comen la pussy Y la ponen a gritar Tupi Oh man sorry Si quieres ser agresivo Entrénate viendo a Chuck Norris Es que te falta esa son Quizás un poco de curry Hay que jugar al parque del McDonough Y cómprate un McFlurry No soy elegante Pero mi estilo se pone smoky Con los coñazos que doy rimando Yo está llamando a Dunkin Toma mi prueba de antidoping Si es que lo pedirás Y rompo el récord que has logrado con tu disc jockey Apaga tu okey dokey Cágate ahora que he transformado el micrófono en una brownie Yo he evolucionado Mi rap es el homo sapien El tuyo no sigue siendo un primitivo monje Salirte con fantasía No grites Helmi La realidad va a matéate el culo Y te fracturará la pelvis Para mi un rey es Jesucristo No Elvis Mucho gusto Mi Ake Rock Wilder Y mi nombre es Elgis Mucho gusto Mucho gusto Es cancerbero No hables por ego Coño piensa MC de clase Flow y esencia No de apariencia Es lo que me diferencia Del resto Aparte de mis textos Mis contextos Mi verso Mi elegancia Y mi paciencia Para el flow mío Contra el que me reta Es como comparar un sap Hablando con una analfabeta Chequea my gameta Libreta, escrita, puño y letra Pa' que un fake MC Venga a abrirme la jeta Yo respeta No es igual ser malo Con una perra en la cintura Que te apunten en la cintura Y corras como perra Mi flow empaña Pesa como en tu espalda Una montaña No soy Rambo Pero en rimas No hay quien me aguante una guerra Es que es pornovatos Pero no es mi culpa Si lo so fraco Cuando acabo Tacos Mi flow nato Mírico oído Gusto Y taco extracto De afro en base Traje clases Cancer Pasen Siéntese Y alcance Si puede Mi performance MC baja el flote Trata de cagar en el bote A paso el trote bofe Pero alcanzo tus supuestos trotes Yo siempre veo que dices cosas Y que nunca haces Pero nunca veo que hagas las cosas Que siempre me dices Cuando ves conmigo Censura que tienes base Porque la clase Nos viene junto con los aprendices Veme a la cara Escucha lo tuyo con vara Mi calma te traba Tus mil frases no dicen nada Cualquier rapero indaga Quienes somos si te cagas Tus ofensas me halagas Mamá primero y después traga Calengo 37 DJ Black Voy por una muleta a palto Para patearte una gasta tierna De seguro del impacto Te juro me fracturo una pierna Chupa esta verga si esta mami Letras como suero te hidratan Como que casi te matan Niño estás desnutrido Párate del suelo No hay consuelo Solo lecciones Compia mi ocasión de practica Saborea el té Mi maticas Repiten como un walkie talkie Caguean como el set of porkie Tienen bastión suena despila Pero son retrasados como cortes Sus primas son shorty Solo hablan de pura folie Me inspiro leyendo Mientras fantasean Viendo crecer como goti Se te hincha la gloti No me tragas Te puyo el tema como daggy Igual que te puyo el culo Estame en cuatro como doggie Lo que empezó por hobby Hoy produce money No como quiero Pero da para la papi Da un paseo en pony Lo mío será directo al painhouse Y pasar por loggie Así me tenga que matar coñadas En un drama como Rocky Ok Somos tres para lo que salga Esto no es efecto de alcohol Portamos la frescura de un hola Así que apriete esas nalgas Que mi rap come vuelo Niño con champañuelo Por favor séquese las lágrimas Eso es calidad Con el trío no se compite No vio te irrite Contacto el nene Provoco pañalitis No te exites Solo junto vaselina Es supositorio Y es obvio Que el rap deficiente Te cataloga de inútil Y scr arco de enotil Amo Masing Mase shaped Caja Y Y وع Mase Mik Más Más ¡Sómate! ¡Sómate!